¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traemos este maquillaje que es mitad de calavera y espero que les guste, así que acompáñame a ver el siguiente tutorial para que veas cómo lo realicé. Para empezar con este maquillaje estaré utilizando la Body and Face de KJ en tono cielo, es un verde claro y si se dan cuenta yo ya marqué la parte donde vamos a rellenar de este color. Ahora con la Body and Face en color negro estaremos rellenando los huequitos o los espacios que dejamos sin color, si se dan cuenta estaré haciendo estas figuritas así que fíjense muy bien para que les salga igual. Ahora un truquito con una brocha de difuminar, vamos a humedecer solamente un poquito la brocha y vamos a tratar de jalar, esto va a ser un degrade de color si se dan cuenta como que lo difumina y se ve más padre este efecto. Con un pincel muy delgado vamos a estar remarcando o haciendo la nariz y también la vamos a rellenar. Ahora con la Body and Face en color blanco y un pincel redondo vamos a estar marcando nuestros dientitos, con la punta del pincel va a ser nuestra guía. Con la Body and Face en color café y una brocha de difuminar biselada vamos a estar nuevamente humedeciendo solamente un poquito esta brocha, no vamos a humedecer la pintura como tal porque vamos a querer dar unas ligeras sombras en ciertos lugares, entonces no es necesario como tal mojar la pintura, así que vamos a estar haciendo estos efectos solamente para dar algunos relieves y que se vea más padre. Nos vamos con los dientes y vamos a seguir detallando un poco más, vamos a estar haciendo primero una línea para dividirlos y después vamos a dividir entre cada diente. Nos regresamos con la Body and Face en color blanco pero vamos a estar tomando poquito producto, si se dan cuenta es casi nada, solamente es para que dé unas ligeras luces y vamos a estar haciendo estos trazos, si se dan cuenta los trazos los estoy haciendo hacia los laterales. Ahora con una brocha biselada vamos a estar utilizando nuevamente la Body and Face en color negro igual para hacer profundidades y sombras, si se dan cuenta nuevamente estos relieves van hacia los laterales. Con la Body and Face en color crema que es un amarillo claro vamos a estar haciendo o dando otro efecto entre los dientes para que se vean entre amarillos y blancos. Ahora vamos a tomar una brocha para corrector y vamos a estar utilizando nuevamente la Body Blanca pero vamos a estar tomando nuevamente poco producto, esto es para que dé aún más las luces o algunos relieves y se vea súper padre esta calavera. Para los ojos estaré utilizando la Body and Face negra, solamente la vamos a poner en el párpado móvil. Paso siguiente estaré utilizando esta sombra color café de que es el Javive para primer tono de transición, obviamente difuminar y difuminar. Paso siguiente estaré utilizando este pigmento en color negro y chicas se los recomiendo, es súper pigmentado. Y bueno vamos a estarlo aplicando en mi mera cuenca un poco hacia arriba tratando de combinar entre el café solamente un poquito y entre la body negra porque este maquillaje es un smokey eyes y queremos ver ese de grave. Ahora estaré utilizando esta base de KJ y la vamos a aplicar en lo que resta de nuestro rostro, ya saben, y la vamos a difuminar con una esponja húmeda. Y para sellar estaré utilizando este Preset Powder. Luego nos regresamos con el pigmento color negro y lo estaremos aplicando abajo cerca de la línea del agua. También vamos a pegar nuestras pestañas postizas arriba y abajo. Tomamos el pigmento color crema y vamos a estarlo aplicando cerca del lagrimal y también en el hueso de la ceja. Ya casi para terminar este maquillaje estaré utilizando la body blanca y con ayuda de la punta de un pincel vamos a estar haciendo circulitos. Ahora con la body negra y un pincel delgado pero corto vamos a estar remarcando estos circulitos. Y este maquillaje ya está terminado. Chicas, espero que les haya gustado. Nos vemos. Bye, bye.